Preparante para el mejor invoker Preparante para la batalla ¡Qué malo! Espero que tu invoker sea mejor que el legendario invoker de Buticito Lindo Yo, el maestro de Buticito Lindo Que querer hacer tuyo La batalla comienza ¿Primer invoker con dos poderes? ¡Tenemos bastante buena química! ¡Qué malo! ¿Decís que Radan seguirá compitiendo? ¿Y si sigue en qué team te gustaría? Hoy veremos al invoker más temido de San Miki exacto Leonardo Cifuentes Más conocido en el mundo de Lampa Como Pelopita Tres tristes tigres comían trigo en un tigral Camarero de Zen Camarón Amelo Tranquilo con esas jaladas que te quedas como el pasta Por mi padre el rey deja de meter una alnea para ganar tu línea Necesito mi vitamina Un orco verdadero no tiene Ah, no gols for you Leonardo Segú, mi maestro Uther Spirit Quiere a Bethem y Oguest Preguntando a Porleo Style Para saber si conoce a Medio Decente ¿Qué ha sacado invoker, jaja? Ahorita te meto un c***o por el c***o Ese es el invoker de Butisito Espero que lances los combos reales como el Bruti Noticia ¿Qué ha sacado invocal a la Hauta Clara Padra C- Esperando C- C- B- C- ¡Suscríbete! 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 Invocar de Wex y Cassie no sé mover hasta minuto 20 Por Draenor que veo al mejor medio de Arenales jugando con sus cuates Leo tienes que decir si pes yo leo Style a Tangana Si pes yo leito Style por Lordaeron Que elegante ese invoca Por mi padre el rey Y por el pelo de p*** de Leonardo Sifuentes I'll take your tribute Bienvenidos a la arena de Dota Preprense para intensas batallas Donde la estrategia y el trabajo en equipo lo son todo Radiant's bottom tower is under attack Thank you so much for watching ¡Gracias! Dyson Radiant's Courier has been killed. Radiant's Middle Tower is under attack. Dyson Go, Shubu, Suk Suk, Dabu. Trabajo, trabajo. Mad Carols Dyson Go, Shubu, Holy Shubu, Siu, Chubu. Dyson Go, Shubu. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Daya's top tower is under attack! Radiant are scanning ¡Daya's top tower is under attack! ¡Invinciencia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dya's structures are fortified Radiant's bottom tower is under attack ¡Suscríbete! 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 ¡Dia's structures are fortified! ¡Radian's bottom tower is under attack! ¡Dia's top tower has fallen! Dyer's top barracks are under attack, Radiant's bottom tower has fallen Radiant's structures are fortified Dyer's top barracks are under attack, Dyer's top barracks has fallen Dyer's middle tower is under attack, Radiant's bottom tower is under attack Dyer's middle barracks are under attack, Dyer's middle barracks has fallen Dyer's middle barracks has fallen Dyer's middle tower is under attack Dyer's middle tower has fallen Dyer's middle tower has fallen Dyer's middle tower is under attack 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 Gracias por ver el video.